Y la pensión de la que yo vengo era una verdadera familia. Entonces, esta era la pensión que yo conocía antes de venir al pasado. Hay que salvar la pensión y ver cómo se casa Teresita con Ernesto. Yo soy Teresa. Qué lindo nombre. Te hice una pregunta. ¿Qué está pasando aquí? Cusim, ¿quién es él? Doña Tere, no firme. Ellos dos la quieren estafar. Cuando Chene y yo nos casemos. Uy, yo, ¿eh? ¿Usted y yo casamos? ¡Machala! Recuerde, su cita es con la pensión por su Teletica.